¿Por qué están grabando jóvenes? ¿Qué vieron? ¿Cuál es el motivo? Entiéndame, entiéndame, no tiene por qué llevarme a mí porque yo no la estoy escutando. Yo tengo todo ese dolor y me voy a subir. No te bajes. No te bajes. ¿Pero por qué no te hacen? ¿Por qué no te hacen? Te pasó el alto, por eso lo paramos. ¿Y por qué le permitieron hacer? ¿Por qué le permitieron hacer llamadas? ¿Por qué le permitieron hacer llamadas? ¿Por qué le permitieron hacer llamadas? ¿Por qué le permitieron? ¿Por qué lo están maltratando ahorita? No lo están maltratando. Te estoy viendo cómo lo subieron. ¿Medidas de seguridad a Jalones? ¿Esa es su seguridad? ¿Por qué no bajaron a los delincuentes que se hacen daño? ¿Pero atento? ¿Pero atento? No, ya. ¿Pero atento? Yo entiendo, yo entiendo que tenemos... Me agarraron del 4 para que vean. Me agarraron del 4 para que vean. Yo también jugamos. ¿Pero atento? ¿Pero atento? No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, si me agarraron, míreme a los ojos, oficial, míreme a los ojos, porque es tanta autoridad, ya se siente más respaldada, porque vinieron todos, y por eso, cachetiste el comandante. Aquí el comandante, ahí están las pruebas, no cachetí a ninguno, me voy a subir con él, me voy a subir con él, me voy a subir, no lo voy a subir, no te preocupes, no voy a subir nada, yo no voy a ir, mira, al último hasta va a pasar, que también te van a meter a ti, te van a tener que pagar con nosotros, yo no me voy a ir. No me voy a ir, no me voy a ir, no me voy a ir amiga, no me voy a ir amiga. Bueno, el respeto que yo quiero que tú me des, yo te lo voy a dar. No te voy a juzgar, si lo voy a decir. No se me acepte, no, no se me acepte. ¿Tú me estás haciendo miedo? ¿Aquí es así de todo? No te puedo en el camino. No te puedo en el camino. Es que llegamos cuando con las personas te encuentran. ¿No vas a poder? ¿No vas a poder conmigo? Oye, otra vez, otra vez. No, es que no te estoy contando respeto. Es que no te estoy contando respeto. No, es que no te estoy contando respeto. No, es que no te estoy contando respeto. No, no. No, no, no. Porque me decidieron llegando con la gente. ¿Tú me dejaron con la gente? Tanto es la tercera persona. Lo que no me parece es el trato. ¿Es el trato? que yo la cachate, ojalá y lo hubieran cachateado y le hubiera dado unos buenos, pero no. Es que de verdad, mire, íbamos llegando, cuando lo trajo, la gente me va a ir tocando, aquí los muchachos grabaron. Todavía le dieron chance hasta de hablarlos por teléfono, o sea, si se hubiera puesto agresivo, no le hubieran permitido eso. Yo te voy a arrechar, yo nada más te voy a apoyar a ellos, a tratar de alcanzar eso, ¿qué es lo que pasa? Sí, 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 sí. ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¡Los días, días!